Dame un poco más Solo quiero verte una vez más No sé si mañana el sol tendrá Quiero acariciarte Ven a desnudarme, regálame otra vez Y sé que si no estoy La vida se nos pasará Ya lo verás Solo hay una oportunidad Que no volverá Mi amor te arrepentirá Mentirá, mentirá, mentirá Dame un poco más Mi amor no te sobrará Dame un poco más En la oscuridad Dame un poco más De lo que tú me das Dame un poco más En la oscuridad A veces me pregunto si a más Amor en otra vida si no estás No puedo soltarte, a ti quiero atarme Me niego a olvidarte Y sé que si no estoy No hay futuro que esperar Porque sin ti No existe la felicidad Muero de ansiedad Maldita levedad Maldita levedad Mil valios que tomar Par, par Par, par En la oscuridad En la oscuridad Dame un poco más Cada vez me gusta 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 más Quem Vlad cuando te muess Amor en otra vida Y envimar El coronel El coronel El coronel XD El coronel 告示 Gracias por ver el video.